Sueña Y va dándole vida a tu vida Dile al destino que te espera Alegría Que la gracia es tu pan de cada día Que tu fe está despierta En medio de la tormenta Que entona hoy Un canto de esperanza y de redención Y dile que El futuro que te espera es mucho mejor Que vive hoy Una vida de esperanza y de libertad Que la alegría ya Larde fuertemente dentro de tu corazón Que contigo está El brazo de Jehová Dile al destino que te espera Alegría Que la gracia es tu pan de cada día Que tu fe está despierta En medio de la tormenta Que entona hoy Un canto de esperanza y de redención Y dile que El futuro que te espera es mucho mejor Que vive hoy Una vida de esperanza y de libertad Que la alegría Que la alegría ya Larde fuertemente dentro de tu corazón Que contigo está el brazo de Dios Porque si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? No, Vars ¿Quién toma hoy? Una alabanza de agradecimiento Que vive hoy Con fe en medio de la tormenta Y dile que Que el futuro que a ti te espera Es mucho mejor Porque estás en Dios Que vive hoy Una vida de esperanza y de libertad Que nos sigamos libres en tu nombre Que la alegría ya Lace fuertemente dentro de tu corazón Tranquilo, tranquilo Que contigo está el brazo de Dios Canto Sueña Dale paso a la esperanza Nueva vida Sueña Pinceladas de amor y alegría Te sustenta el Dios de arriba Dándole vida a tu vida 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 Gracias por ver el apartment